Tomar esa acción es lo que más cuesta, pero esa acción la vas a empezar a tomar el día que entiendas que la única saboteadora en tu vida eres tú misma, no es más nadie. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, sé que estuve perdida por la verdad bastante tiempo no estaba en mis planes, estaba en mis planes grabarle toda la preparación, pero como saben todo el mes de febrero básicamente me la pasé de viaje, donde hubo un pequeño inconveniente que fue que perdí mi cámara, mis micrófonos, etcétera, etcétera, así que mientras tenía todo lo nuevo me organizaba, no les voy a mentir, yo siempre les cuento todo, han sido días un poquito medio quizás difíciles no porque esté teniendo una preparación difícil, sino que ya el cuerpo empieza a sentirse cansado ya por más que yo esté comiendo, que les voy a hablar un poquito más de eso adelante del video voy a mostrarles un update, cómo me siento, voy a mostrarles los suplementos que estoy tomando cómo está siendo mi rutina, día a día, etcétera, etcétera, así que bueno, quería darles una pequeña introducción de lo que han sido todas estas últimas semanas, ya estamos a casi, casi dos semanas de competir voy a mostrarles cómo me veo y bien, así es cómo me veo, primera vez la verdad es que estoy en un peso tan alto y me veo tan bien normalmente este peso anteriormente eran pesos de off-season bueno, no, off-season como tal digamos, agreguemos unas dos, tres libras más y era el peso de off-season y que este sea mi peso y mi condición a dos semanas de competir wow yo por un momento no les voy a negar he estado bastante nerviosa, bastante inquieta porque chicos, es algo totalmente nuevo lo que voy a presentar no es nada que los jueces hayan visto antes ¿por qué? porque es una mayoría muchísimo más full en full en términos de condición estoy condicionada, pero el músculo está muy lleno está extremadamente lleno, pero no estoy pasada de condición porque anteriormente esos eran como que mis pequeños problemitas que a veces me pasaba de condición o me veía un poquito flat porque me hacía falta full y les voy a decir la verdad ¿qué era lo que pasaba? no era nada que estuviera en realidad en mis manos era que me depletaban demasiado pero entiendo por qué porque todos pasamos por procesos hay momentos en los que nos tienen que depletar demasiado para llegar a la condición bien saben bikini ha hecho ha evolucionado a través de todos estos años y hoy en día nos piden un poquito de menos condición pero sí tenemos que tener condición nos piden un músculo redondo full, etcétera, etcétera que la verdad eso es lo que tengo ahora bien les voy a mostrar cómo me veo con 3 mls y un poquito más de medio galón de agua así me veo entonces lo que vieron primero fue un fasted check-in o sea cuando no hay comida en mi cuerpo que básicamente eso era flat lo que eso no es flat pero si lo comparan con el que le acabo de mostrar ah claro ahí sí se ve el full ahí sí se ve absolutamente todo la verdad para mí está siendo una preparación totalmente nueva totalmente nueva todo es nuevo y les voy a explicar por qué mi coach insiste en que hay que depletar un poquito más para luego dar más comida yo les quiero contar algo yo siento que yo estoy comiendo demasiado o sea yo siento chicos aún yo estoy entre 1400 y 1600 calorías ¿por qué digo esto? porque estoy en un carbs high clean los low days estoy en 140 de carbs y 35 de fats eso es súper alto para una niña como yo que es tan pequeña y que normalmente antes cuando yo decía ay está me está yendo bien eran 90 de carbs esto es un low day para mí hoy en día y mis high days son de 200 gramos de carbohidratos o sea y tengo 3 high days a la semana mi cardio únicamente están siendo 30 minutos 5 veces a la semana en términos de esfuerzo más fácil no puede ser ahora bien no implica que no me vaya a sentir cansada no implica que no me sienta que todos los días sean súper bonitas por ejemplo es so far so good este mi coach me dio unas palabras muy lindas este check-in que me dijo básicamente que se le enchinó la piel cuando vio mi video porque me dijo mi coach a pesar de que ya tenemos 9 meses juntas ha visto todo mi proceso porque yo siempre estaba en el team y ella sabe de dónde vengo ella sabe cómo he crecido etcétera etcétera y me dice ver esto en ti es algo muy guau porque es un paquete totalmente nuevo ahora bien como les decía es una maría nueva lo que se va a poner en tarifa este año es una maría totalmente diferente es un color atrás del baño que me apasiona muchísimo que me gusta llevar que no voy a usar el morado tengo dos colores uno ustedes se lo pueden imaginar otro puede ser una sorpresa muy grande pero está siendo y claro me llena de miedo y certidumbre porque diré será que esto si le va a gustar al juez porque es una maría diferente ahora bien ya que como que mi problema siempre era la condición etcétera etcétera por eso nos lo hemos estado tomando un poco más suave un poco más ligero con el tema de la depletación porque a veces sentimos que nuestro cuerpo no responde por ejemplo les voy a comentar algo en este periodo de este último mes yo he estado en el mismo peso en el mismo unos gramitos más unos gramitos menos unos gramitos más unos gramitos menos pero es el mismo peso ahora bien la diferencia como se va viendo mi cuerpo semana tras semana es demasiado grande o sea no es como que ay estoy estancada no mi cuerpo ha estado haciendo un body composition en este mismo peso es demasiado interesante lo que puede lograr el cuerpo humano lo cual en algún momento ayer 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 fue día miércoles y me estresé un poco porque yo dije santo Jesús estoy demasiado pesada pero luego me pongo a comparar y veo a las niñas que son más o menos de mi tamaño etcétera etcétera que están en el top que están mucho unas escalones un poco más arriba que yo y digo ok no estoy mal pero es una nueva María entonces es acostumbrarme a ese proceso de que ya no necesito ser tanto ojo vuelvo repito no quiero decir que no me sienta cansada tú el lunes me sentía muy muy agotada el martes también ayer fue mi día de descanso solamente hice cardio así que me sentí un poquito mejor pero está siendo complicado entender que no tengo que hacer tanto en la primera semana como que mi coach empezó empezó me metió un high day extra y luego bajó el cardio para mí fue como que no porque lo máximo que llegué de cardio esta preparación chicos fueron 35 minutos 7 veces a la semana y eso solo lo hice por dos semanas de resto incluso hubo una semana que me bajó el cardio 25 minutos hace dos semanas lo subí a 30 pero solo 5 veces a la semana y así estamos honest and back hoy ya es martes 26 ya estamos a que 13 días actualmente les voy a mostrar lo que fue mi check-in de ayer ayer lunes la estrategia para esta semana es depletarme y ponerme un poco más flat para cuando entre la semana pico poderme llenar y verme muchísimo mejor créanme que es algo de lo que tenía un poquito de miedo con mi nueva coach porque yo decía yo como les comentaba anteriormente consideraba que estaba comiendo todavía bastante por ejemplo mis high days seguían siendo altos entonces yo considero que más bien mis high days va a ser como que lo máximo de mi semana pico subiendo un poquito más las grasas eso es en mi mente y gracias a Dios como que mi coach también opinó lo mismo porque yo realmente soy una atleta de muy poco preguntar si o sea yo le doy la oportunidad de hacer a mi coach lo que deba de hacer y doy el tiempo suficiente yo no doy solo un show doy muchas oportunidades en el sentido de que antes de yo meter mi mano o hacer un comentario le doy la oportunidad de que ella haga su trabajo como debe de hacerse entonces yo dije bueno yo no voy a decir nada de esta semana yo consideraba que esta semana esta semana me aumentaron el cardio esta semana tengo 40 minutos de cardio 6 veces a la semana venía con 30 minutos de cardio solamente 5 veces a la semana así que bueno esta semana aumentamos un poquito más bajó un poco más los macros y quitó los high days entonces es bien interesante lo que está haciendo porque les cuento que mis low days son hoy en día consisten de 130 gramos de carbs y 30 de fats lo que aún no considero que sigue siendo el low porque como les comentaba anteriormente comía mucho menos de eso y bien si me dejó lo que es el día de mañana bueno el día de ayer me lo dejó high como normalmente es y casualmente o sea ayer fue que subimos el cardio ayer hice por primera vez mis 40 minutos de cardio y hoy bajé una libra más lo cual me pone en un buen lugar porque realmente lo que me pone es donde yo realmente pensaba que tenía que estar no pensaba porque ahora estoy por eso dije pensaba porque si es necesario por más que no nos guste es necesario vernos flat o sea es necesario y yo consideraba que esta semana tenía que estar 3-4 días al menos flat antes de empezar la peak week y que pudiéramos llenar y que realmente todo se viera bien ¿por qué? porque mi miedo era que si no me veía lo suficientemente flat en mi mente era como que ok puedo hacer un poquito de spiel a la hora de empezar a subir los carbohidratos pues bueno aquí está mi comida post-entreno que son 45 gramos de crema de arroz 80 gramos de pollo y como de saben tengo mi sal por aquí voy a comer y les voy a explicar un poquito mejor este video es más que todo mostrándoles un poco como me veo como lo he estado llevando como he estado mentalmente un poco que eso les voy a contar ahorita más adelante que yo sé que es bastante interesante y también de como realmente se está manejando absolutamente toda esta preparación porque si es un poco diferente a lo que normalmente antes yo así también lo que les voy a poner yo me voy a hacer Decidí hacerlos de un espacio diferente Sentada, un poco más cómoda Como que para que sientan que es una conversación entre ustedes y yo Porque considero que es importante explicarles Todo esto que ha pasado en estas últimas semanas Sobre mi mente Y dejarles mi enseñanza de cómo realmente Cómo paso las páginas Cómo puedo trabajar en mi mente día a día Y en vez de debilitarla En un proceso que es normal que se debilite Como una preparación Cambiar todo eso y fortalecerla Bien, es normal ¿Y a qué me refiero con que es normal? Es normal sentirnos que no vamos a poder lograrlo Es normal ver nuestra meta lejos Es normal tener días malos Es totalmente normal Y es normal que a veces esos días malos Se conviertan en semanas En un mes Este pasado mes Quiero contarles que Ha sido muy difícil mentalmente para mí Uno Hace un mes Que estaba Por digamos a 5 semanas de competir Actualmente ya estoy a 13 días Pero cuando estaba a 5 semanas de competir El cardio Esta preparación ¿A qué me refiero? Que aunque ha sido muy diferente Mi coach lo ha manejado semana a semana Sin presionar mi cuerpo Y si no realmente Viendo cómo se ve mi cuerpo Ha sido muy interesante este último mes Porque En todo este último mes Mi peso nunca cambió Siempre estuve Básicamente como en el mismo peso Unos gramos más Unos gramos menos Unos gramos más Unos gramos menos Pero físicamente Mi cuerpo sí cambiaba muchísimo Eso debido a que mi coach manipuló ciertas cosas En mi alimentación En mi cardio Y en mi suplementación ¿Qué cambió? Como les digo hace un mes Yo venía haciendo 7 veces a la semana 30 minutos de cardio Después 7 veces a la semana 35 minutos de cardio En base a eso Yo me bajé alrededor de 2 libras En 2-3 libras casi En esas 2 semanas Entonces me bajaron el cardio A 5 veces por semana 25 minutos Y mis high days Normalmente yo tenía 2 high days A la semana Los subieron a 3 high days Que sin embargo Seguían siendo súper altos Porque en aquel momento Mis high days Eran de 200 gramos de carbohidratos Y mis low days Eran de 150 Los high days Tenía Si no me equivoco 35 de fats Y los low days Tenía 40 de fats Chicos les cuento Que de verdad que Eso es muchísimo Tratando de ser Que estaba como A 5 o 6 semanas De competir Bueno Pasaron las semanas Al cabo de esa semana Esa semana Que ella bajó mi cardio Dejó Aumentó mis macros A un extra high day La siguiente semana El siguiente check-in Mi cuerpo seguía Básicamente Bajando unos gramitos Entonces ella lo que hizo Fue incrementar el cardio A 5 veces a la semana 30 minutos Y dejar los macros Igual La siguiente semana Dejó cardio Igual Y bajó los macros Un poquito Igualmente 3 días a la semana High days Pero ya en vez de ser 200 Eran 190 Y las fats Estaban en 30 En vez de 35 Y ya los low days Eran 140 de carbs Y las fats En vez de estar en 40 Estaban en 35 Bien Ahora bien Honestamente ¿Por qué digo Que fue difícil Mentalmente? Para un atleta Como yo Normalmente Las últimas semanas Es como que Empujar ¿A qué me refiero Con empujar? Es como que Hagamos más cardio O empujemos más En el cardio Tengamos un poquito Más de hambre Etcétera Etcétera Y como que Entender Que eso no estaba pasando Esta vez Me generó Desconfianza Porque yo decía ¿Y qué pasa Si esta estrategia No funciona No llego Etcétera Etcétera Gracias a Dios Mi cuerpo Está perfectamente Pero como siempre les digo Si no es el cuerpo Si ustedes saben El año pasado Fue mi cuerpo Con mi mente Este año No considero Que mi mente Estaba En un mal lugar En un hoyo Tan negro Como el año pasado Pero sí Fueron como Dos semanas Hasta en realidad Como que yo Decidí romper Ese patrón Este fin de semana Que pasó ¿Por qué? Porque Fueron dos semanas Bueno Fueron dos semanas En las que yo estuve Como con Pensamientos negativos Hacia mí Pensamientos negativos Hacia lo que estaba haciendo Pensamientos negativos Y obviamente El hack Que yo les quiero Enseñar No importa Si es un día malo O si es un día bueno Lo importante Es que no interrumpas De hacer lo que tienes que hacer Porque solo así Vas a poder pasar Ese bache De pensamientos negativos O del mal momento Que estés pasando ¿A qué me refiero con esto? Si yo hoy considero Es que yo nunca voy a lograr Mi meta Y yo digo Ah bueno Como yo nunca voy a lograr Mi meta ¿Verdad? Porque Ojo Si pasó esto por mi cabeza Mejor Es más Incluso Le dije a mi esposo Mejor si no compito No ¿Por qué? Entonces Y él me dijo Algo muy valioso ¿Cómo te vas a dar Por vencida Si aún No te has parado A competir? Porque básicamente Mi mente Se estaba dando Por derrotada Mi mente Se estaba dando Por vencida Sin ninguna explicación Solo mi mente Haciéndome Esas malas jugadas Porque No estaba pasando Nada con mi cuerpo Que yo no viera Lo que yo quería ver Al contrario Pero mi mente Me estaba jugando En contra Dándome pensamientos Que Quizás no son lo suficiente También fue que Me enfermé Todavía mi voz No está como que al 100% Porque así estoy Como que un poquito Descongestionada Y se empezaron Como que A llenar toda mi cabeza De un montón de cosas Que no debían De De estar pasando Y como las rompí Como rompí Con eso Siendo constante Siguiendo Siguiendo Haciendo cada día Lo que debía De hacer Y yo sabía Que en algún momento Esos pensamientos Iban a desaparecer Ahora bien Yo sabía Que si yo No lograba romper Esos pensamientos Negativos Antes que llegara El show Todo iba a salir mal Afortunadamente Trabajo Mucho En mi constancia Por eso Yo les enseño Que la constancia Es lo más importante De todo Si tú eres constante Tú vas a ver resultados Y quiero decirte algo No sabemos Si el resultado Va a ser en un mes En un año En dos En tres En cuatro En cinco No lo sabemos Y a Y a qué me refiero Con esto Hace Once años Doce años Aproximadamente Cuando yo comencé Recuerdo que Hasta El año pasado Cada año Ha sido un poco Más fácil A qué me refiero Con esto Cuando comencé Eran muchas horas De cardio Muy poca comida Eran dietas Extremadamente Restrictivas Extremadamente Con esto No quiero decir Que eso esté mal Eso está bien Espérame un segundo Ok Sentía que Estaba hablando Y hablando Y hablando Y como que Me veía la cámara Muy oscura Y dije Pero no Culminemos con la idea Entonces Honestamente Lo que da Los resultados Es ser constante Y ser constante Es En esos días Malos En esos días Que tu mente Está llena De cosas negativas Trabajar Y no sabotearte La única Persona La O sea Escuchen bien esto La única Persona Que te va A impedir Llegar a tu meta Eres tú mismo No es tu alrededor Eres tú Mismo ¿Por qué? Porque Si yo dejaba Que esos Pensamientos negativos Me siguieran Saboteando En el sentido De que ¿Saben qué? Sí Mejor abandono Mejor no compito ¿Y qué bueno? ¿Y qué me voy a poner a hacer? Si mi vida es esto O si yo tengo un objetivo Ahora bien Es muy importante También Un mensaje Otro mensaje Que le quiero dar ¿Cómo devolví Todo eso? Todo lo positivo Todo lo bonito Aunque no me sentía Aún al 100 Recordando Mi por qué Todos tenemos Un por qué No importa cuál Pero absolutamente Todos lo tenemos Y yo me puse A indagar Y me sentaba Por horas A pensar Cuál era mi por qué Cuando yo recordé Cuál era mi por qué Recordé Algo que Tengo mucho Que no les Comento Y es algo que Me ha llevado A estar donde estoy Y es La pasión Por la que haces Lo que haces ¿A qué me refiero? Con que La única persona Que se puede dañar Tus metas Es tú mismo ¿A qué me refiero Con la pasión? ¿A qué me refiero Con todo esto? Cuando tenemos La pasión De algo La pasión En mi caso Es por el deporte Por mi meta Porque yo Yo sentía en mi Una meta Alta Que aún No ha llegado Pero No me puedo Olvidar De todos los Pequeños Pasos Que he dado Y que realmente Se ha cumplido Entonces Es importante Recordar Chicos El por qué Por qué Pusiste Esa meta En ti Y por qué Tú mismo Te quieres Sabotear Tu meta ¿A qué Me refiero Con esto? Porque De verdad Que cuando llegan Esos pensamientos Y yo sé Que esto le pasa A la mayoría ¿No? De quizás Bueno Es que aún No tengo El cuerpo Que quiero Es que me ha costado Muchísimo Tener el cuerpo Que quiero Recuerda algo Y yo no te estoy Comparando conmigo Pero Te quiero decir Que no estás solo Me tomó 12 años 12 12 Si escuchas bien Son 12 años Y 12 años Se pasan lento Cuando ves el pasado Dices Qué rápido fue Pero cuando lo estás viviendo Se pasan lento Me tomó 12 años Tener una preparación Que no tenía que estar En 80 90 de carbohidratos 20 25 de fats 50 Una hora de cardio Me tomó 12 años Entender Que cada quien Tiene Un proceso Diferente Al tuyo Bueno Eso lo entendí Hace rato Pero a veces En estos momentos Lo entiendo Más que nunca Porque no importa Si Fulanita O Pepita O Sutanita Lograron Seguirá en su meta Tú mismo Tú mismo Yo no espero Que mi coach Por supuesto Por supuesto que Señores Yo alargo Mi proceso Para llegar A la meta Pero si yo no me saboteo Y yo sigo trabajando Aún así No tenga el resultado Yo lo voy a lograr No hoy No mañana Yo no sé cuándo Yo no sé si en 10 años más Pero hay algo que yo sí sé con certeza Y saben por qué Y saben por qué lo sé con certeza Porque lo he comprobado Porque mi primer intento No pasó En mi segundo intento No pasó En mi tercer intento No pasó Pero al final del día Yo seguí Yo seguí siendo persistente Hasta llegar a mi primer paso Que fue ganarme mi pro card Entonces Toda esa consistencia Se resume en Recordar mi por qué Y entender Que yo no puedo permitir Que nadie me quite esa pasión ¿Por qué? Porque a veces ¿Y por qué digo nadie te quite esa pasión? Porque yo sé que a veces también Nos influye un poco Como que Vemos que una persona Está pasando por un mal momento Una persona Sin querer queriendo Porque a veces las personas Hacen y dicen Comentarios Y uno se los toma personal Cuando realmente No es personal Por ejemplo Yo puedo poner A hablar con alguien Que me dice No Es que a mí me fue muy mal En la Pro League Yo no pude Etcétera, etcétera Entonces ahí Tú empiezas Porque el cerebro Es muy inteligente Empiezas a crear Como que una historia ¿Verdad? No Entiende algo Esa no es tu historia No es mi historia No es la de nadie Es como que Tú vas en el gimnasio Estás En tu meta Etcétera, etcétera Y llevas estancada Uno, dos, tres, cuatro, cinco meses No sé Estás estancada Y viene alguien Y te dice No Alguien que está frustrado Realmente lo está haciendo por mal Tú te pones a conversar Con esa persona en el gimnasio Y te dice No es que imagínate A mí me pasó así Y llevo ya cinco años así Y ya tú te haces esa historia Entonces tu cuerpo Te empieza a lanzar señales De que mejor abandona No No abandones La única persona Que te va a hacer fracasar Y no llegar a tu meta Recuerda Eres tú mismo Pero sin esos días negativos Sin esos días de malos pensamientos Que te dice Come Abandones Etcétera, etcétera Tú sigues trabajando Recuerda algo No hoy No mañana Pero vas a tener el resultado Les digo Comento esto también Porque Esto es un pequeño blog También como de muchos pensamientos Que tengo en mente Y que les quería compartir Porque considero Que son demasiado importantes Sobre todo A la hora de prepararme Porque de eso se trata este blog De que estoy Trece Trece días out Entonces Muchas veces es como que Cuestionamos demasiado Y no nos vemos A nosotros mismos Y pasa Le pasa a todo el mundo Porque yo hablaba con una De mis De mis chicas Esta semana Y me dice Es que yo nunca veo mis cambios Y yo le digo Y de verdad ¿Tú crees que yo veo mis cambios? Yo no los veo Yo puedo saber Ay Comparo las fotos Y digo Wow O sea Wow Que cambio he tenido Pero quiero contarles algo Yo No Los veo O sea Yo me veo al espejo Y digo Estoy igual No estoy igual Pero es parte de El término Flat Es un proceso Que no solo Viven los bodybuildings Es un proceso Que vive una persona Que está En un body composition O está En una pérdida De grasa Que es en ese punto De la preparación O es en ese punto De la transformación De tu cuerpo Donde Estás cansado Tienes hambre Y tu cuerpo aún No se ve Como se tiene que ver Y se ve Flat O sea Se ve el músculo Desinflado Te ves igual Aún con grasa Y te ves Como Lo llamo yo Como wanga Como una bolsa De agua Ese proceso Señores Les comento Que ese es el proceso Que estoy buscando Esta semana ¿Por qué? Porque aunque no me guste Es necesario Aunque no lo Aunque no me parezca Lo más divertido del mundo Es necesario Para llegar a una meta Física Verte Flat Muchos amateurs No lo entienden Y se ponen a hacer Tonterías Porque se ven Uno, dos, tres días Flat Yo he pasado Semanas Viéndome flat Honestamente Nunca he intentado Interrumpir el proceso Esta preparación Ha sido diferente En todos los sentidos Porque no me he visto Flat todo el tiempo Si he tenido Mis épocas flat Solo no han sido Tan largas Porque normalmente Las épocas Donde te ves flats Pueden llegar a ser Muy largas Y eso puede llegar A ser un poco frustrante Y yo lo entiendo Pero es en esa mentalidad Y en ese momento Donde tú desarrollas Y entiendes Que cada proceso Es importante Y verte flat Y verte guanga Y verte como una bolsa de agua Es parte del proceso Pero es ahí Cuando tu mentalidad amateur Cuando tu mala mentalidad Permites que te maneje Tú no puedes permitir Que en esos días Donde no te ves como quieres Te dejes llevar por la emoción O no puedes permitir Que ese día Que sientes Esa pequeña incomodidad De más hambre Que en lo usual Te dejes llevar Porque voy a comer No Si tú te ensanteaste En un objetivo Y es en este momento Te estás viendo flat Te estás viendo guanga Te estás viendo como una bolsa de agua Tienes hambre Estás cansada No te sientes bien Te vino el periodo Hay millones de De Negativos pensamientos De pensamientos negativos No Permitas Que eso Te maneje Y es lo que yo hago Los observo No soy exenta De sentirme triste O de sentir Ay Es que no me gusta Como me siento No Yo no soy absenta de eso Pero Analizo el pensamiento Y sigo trabajando Lo que tengo que trabajar No permito Que el pensamiento Me maneje No permito que el pensamiento Me sabotee Por más que yo diga Ay no No voy a competir Ok Lo dijiste Ya Magnífico Ponte los zapatos Y vamos al gimnasio Si querías decirlo Para hacerte sentir mejor No Ya No importa Ponte los zapatos Y vete al gimnasio Pero muchas veces Tomar esa acción Es lo que más cuesta Pero esa acción La vas a empezar A tomar El día Que entiendas Que la única saboteadora En tu vida Eres tú misma No es más nadie Entonces No permitas eso Así que bueno Les dejé como me mostraba Les voy a mostrar Un pequeño Videito Pequeño De como me veo El día de hoy Considero que No es mi mejor versión ¿Por qué? Porque me veo flat Pero es necesario La semana que viene Les voy a estar grabando Un poquito De mis días De mis pumps En mi peak week Veremos Cuando estará saliendo Ese video Trataré De a mitad De la semana Que viene Sacarlo Así que Estén pendientes Y ya luego El final Como el del show day Y todo eso Voy a ver Porque este año No tengo quien me ayude Con mi video De show day Pero Trataré de hacer Lo mejor que puedo Así que Muchísimas gracias Por ver este Pequeño Vlog Informarte Cómo ha sido Este último mes Que ha sido Un poco Crazy Pero No quería dejar pasar esto Y mostrarles Mis pensamientos Lo malo Cómo la afronté Y cómo se ve mi físico Y cómo están mis macros Actualmente Cómo la afronté